En días pasados, en las instalaciones del Congreso del Estado, se llevó a cabo el panel Alcances y Retos de la Implementación de la Reforma en Materia de Salud Mental y Adicciones, evento convocado por los senadores Nubia Mayorga Delgado y Nabor Rojas Mancera, así como por las autoridades del Poder Legislativo Estatal. En este evento se contó con la participación del Dr. Juan Manuel Quijada Gaitán, Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Dra. Lorena López Pérez, Directora de Gestión de los Servicios de Atención Psiquiátrica, así como la Dra. Norma Palacios Jiménez, Jefa del Área de Gestión de Proyectos en Salud en la Coordinación de Innovación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante esta actividad, los expertos y tomadores de decisiones compartieron la importancia de contar con un nuevo modelo para la atención de la salud mental y las adicciones, en la que se agrupa el tratamiento de trastornos como la depresión, la ansiedad y enfermedades como la esquizofrenia y las adicciones. A su vez, la senadora Nubia Mayorga, promotora de la reforma que dio base legal al nuevo modelo de atención, destacó que el nuevo modelo de atención surge de la necesidad de articular lo que estaba desarticulado. Atendiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos internacionales, además agradeció a quienes colaboraron en la articulación de la reforma a la Ley General de Salud. Mayorga Delgado se refirió a los trastornos mentales y a las adicciones como una pandemia silenciosa que se tiene que atender, dijo bajo un enfoque comunitario en el que al no contar con el número suficiente de expertos y especialistas en salud mental, la capacitación al personal médico en general del sector salud para la detección de trastornos sea la clave para prevenir, detectar y atender las adicciones y los problemas de salud mental. Finalmente, los expertos coincidieron en fortalecer las acciones desde lo local en cada uno de los estados para transitar por una misma vía con la Federación en las políticas para el beneficio de la salud pública del país. Información Kevin Breton